¿Qué tal amiguitos? Viene un chismesazo, bueno, no es un chismesazo, pero vamos a hablar acerca de los incendios de Gruas Torre, las causas comunes. El incendio de una grúa torre ha acontecido el pasado 26 de julio del 2023, o sea, hace pocos días, en el barrio de Manhattan, a 45 pisos de altura, dejó un saldo total de dos heridos, ninguno de ellos de gravedad, y algunas escenas que se viralizaron casi de forma inmediata en las redes sociales por la naturaleza de las mismas. La causa preliminar de dicho incendio se presume en una fuga de fluido hidráulico que al combinarse con un área del motor o altas temperaturas, inició la combustión normalmente, y es un tip que yo voy a aclarar, a veces nada más por el hecho de que tengan un pequeño fluido, y ya tengan un pequeño corto, pues hace chispa, se puede implementar con un poquito de combustible, fuego total, ¿eh? La causa preliminar de dicho incendio, pues se presume que efectivamente fue por lo de un fluido hidráulico, repito, se pudo acontecer por todo eso, posteriormente debido al calor liberado y a la carga de alrededor de 16 toneladas, los cables, pues perdieron fuerza, separando por completo la pluma de sus soportes colapsando al suelo. Otra causa que puede originar un incendio en esta clave de vehículos, pues pueden ser el sobrecalentamiento del motor y del sistema hidráulico. Las altas temperaturas alcanzadas por el motor y por el sistema hidráulico podrán causar un incendio. Además, este escenario se acentúa si existe un deficiente mantenimiento, fugas de líquidos inflamables y no detectadas durante la inspección o sistemas defectuosos. Los fallos eléctricos o cortocircuitos, como yo les comentaba, pues son en vehículos comunes, casi siempre es común en sistemas que no reciben mantenimiento adecuado o porque realmente no tienes una visualización, una inspección de tu equipo diario. Los cortocircuitos tienen diversas causas como no son cables dañados, conexiones sueltas o defectuosas y problemas en componentes eléctricos de la grúa. Las fallas ocasionan chispas a arcos eléctricos que al entrar en contacto con materias inflamables, pues incrementan sustancialmente el riesgo de incendios, o sea, nada más tantito de incendio. Con el hecho de que tú tengas, y también es un tipsazo, con que tú tengas la terminal de tu batería mal conectada, va a empezar a hacer esto y va a empezar a sacar chispas por lo que eres. Y si tú con el hecho, y nada más para que sepan, con el hecho de que tú tienes tu línea en una tipo excavadora, más o menos en una concentración similar a la excavadora como son las grúas torre, pues están casi siempre al lado de líneas directas de diésel. Y si hay un corto, lo que va a pasar es que va a prender derechito las líneas de combustible. También hay que hablar acerca del uso inadecuado de la grúa, un vehículo cuya capacidad de levantamiento es excedida, pues será propensa a una sobrecarga o sobrecalentamiento del motor y sistema eléctrico, lo que se traduce en su sobrecalentamiento de componentes generando calor suficiente para iniciar un incendio. Aparte de que estás en el rayo del sol, o sea, es algo que es muy inevitable, ¿no? Esto será virtualmente más fácil si se combina con malas calibraciones o fallas en los sistemas de seguridad de interruptores encargados de limitar la carga. Además, acuérdense que si ya ven algo que ya no les está gustando, cada una de las máquinas tiene un botón que sirve precisamente para hacer un corte de corriente y pues como tal, pues para que ya no esté funcionando ni siquiera los sistemas de inyección ni los sistemas de hidráulico ni los sistemas eléctricos. Los escenarios anteriormente mencionados serán algunos de los más comunes que deriven en un incendio. Por otro lado, se observa una separación completa de la pruma, lo que puede tener múltiples razones. Errores operativos asociados a la capacidad de carga y maniobras por parte del operador, sobrecarga del vehículo, fatiga del material, desgaste y envejecimiento prematuro por causas distintas de lo natural y falta de mantenimiento general del vehículo. Este suceso demuestra la importancia de brindar una correcta capacitación al operador, realizar inspecciones adecuadas, mantenimientos y maniobras para salvaguardar la integridad del personal y civiles aledaños al área de trabajo. Acuérdense que nos trabajamos solos, tenemos un equipo total alrededor de nosotros y no solamente es cuidar de nosotros. Bueno, sí, es importante nosotros, unos mismos que estamos en el equipo, en la maquinaria, sino también es cuidar por los que tenemos alrededor. Así que, amigos, si les gustó este video, ya saben que nos apoyan muchísimo, nada de cliquen en suscribirse para ver videos más posteriormente acerca de este bonito gremio. Si ustedes quieren comprar, vender o reúntar maquinaria pesada, aquí vamos a dejar nuestro link, nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Así que cortes, cortinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!